Los operativos COVID realizados el pasado fin de semana tuvieron resultados muy positivos, informó Javier Castrellón Garza, secretario de Seguridad Pública, resaltando la coordinación de la Secretaría de Seguridad con autoridades municipales. Aseguró que la disminución de contagios se verá reflejada en los próximos días. Tuvimos resultados muy positivos, creo que la coordinación que la Secretaría de Seguridad Pública encabezó con autoridades municipales y del Estado en materia tanto de salud como de protección civil y el tema regulatorio que tiene que ver con el ayuntamiento como tanto juzgado administrativo e inspectores, pues nos dio una posibilidad de generar mayor estado de fuerza y que eso permitió abarcar prácticamente no solo la mancha urbana del municipio de Durango, sino también la zona rural. Se visitaron más de 10 poblados, más de 75 colonias. Hubo una revisión muy exhaustiva a prácticamente los comercios para que realmente las medidas restrictivas generadas por este semáforo rojo se cumplieran y se acataran. Se revisaron prácticamente cerca de 100 establecimientos. En 12 de ellos encontramos irregularidades y fue necesario clausurar, sancionar y decomisar producto, puesto que no estaban acatando la ley seca, pero que además esto generó, sí hay que reconocer, una disminución importante en la movilidad y que seguramente las autoridades de salud en los próximos días verán reflejado en la disminución también de contagios por esta inmovilización de la ciudadanía de Durango.